Y desde hace más de 20 años, en Panamá se debate la necesidad de crear el Ministerio de la Mujer. Y con el pasar de estos tiempos, varios fenómenos como el desempleo que acabamos de analizar junto a las autoridades de Mitra de los Síndica, que faltan herramientas que saquen a la mujer de una cantidad de circunstancias que le impide su desarrollo y crecimiento y que llegue incluso a vulnerar sus derechos. Hoy con nosotros la diputada Corina Cano para analizar este tema, pero sobre todo el momento que estamos viviendo en que avanza la aprobación de la creación de este Ministerio de la Mujer. Diputada, un placer tenerle con nosotros y compartir un tema tan importante para el país como es la creación de este Ministerio. Sí, bueno, muchas gracias por la oportunidad de poder manifestar. Definitivamente coincido en el tema de que es una deuda pendiente de nuestro país, la creación de un Ministerio de la Mujer. No cabe duda que es una lucha, como bien lo mencionas, de más de 20 años y quizás más, porque realmente esta lucha del tema de la igualdad entre el hombre y la mujer es una lucha que hemos venido de generación tras generación y precisamente en este momento es la preocupación que quizás tengo por los temas presupuestarios, los recortes de los presupuestos que se han dado en ministerios importantes, inclusive el Instituto Nacional de la Mujer, que es hoy día el ente rector de las políticas públicas relacionadas al tema mujer, se le hizo un recorte presupuestario. No hay realmente una certificación o algo, la presencia del Ministerio de Economía y Finanza que realmente nos establezca si existe un presupuesto considerable porque crear un ministerio es presencia a nivel nacional, que de hecho ya la Inamu la tiene, no cabe duda, pero son situaciones en particular que es el momento. Recordemos que el Ministerio de la Mujer, si bien es cierto, es una promesa de campaña por parte del señor presidente Nito Cortizo, la cual por supuesto que tengo que estar de acuerdo, no solamente por el hecho de ser mujer, sino porque las campañas son para cumplirlas y las promesas de campaña son para cumplirlas. Sin embargo, no teníamos presente los que somos hoy una autoridad en el país y en el mundo entero todo lo que ha pasado por el tema pandemia, todo lo que hemos pasado del tema de la reasignación de recursos económicos al tema salud, al tema educación y por supuesto que son situaciones que tenemos que tener presente al momento de crear leyes con engranaje gubernamental a este nivel. Por años ha habido una equívoca idea de que los ministerios de la mujer son ministerios cosméticos. Algo bonito, pero más allá de la percepción que existe y que poco a poco hemos visto cómo la mujer o cómo las mujeres somos pilares importantes de la sociedad. Esta y todas. ¿Por qué diputada Panamá requiere de una estructura como esta y en estos momentos? Mira, primero hablo del momento, después les hablé del presupuesto, ahora la necesidad. En principio, cada entidad pública debe tener una dirección de género en cada institución. Por lo menos nosotros en la Asamblea Nacional tenemos una dirección de género y lo importante es visibilizar precisamente los espacios que tenemos las mujeres dentro del engranaje público, privado y obviamente en el engranaje político. Sin embargo, yo creo que lo que hay que hacer es fortalecer las estructuras que ya tienen las instituciones. No podemos seguir con un INAMU, con un presupuesto bajísimo para poder atender inclusive las estancias de poco tiempo que requieren muchas mujeres definitivamente y que requieren atención. Entonces son temas importantes en los cuales tenemos que estar enfocados de brindar los recursos económicos necesarios. Y no solo el tema de mujer. Estamos hablando de que para poder que una mujer pueda desarrollarse integralmente en una sociedad requiere de educación, requiere de oportunidades laborales, requiere de prepararse para de allí poder desarrollar y formar parte de una manera más enfática en cuanto a los desarrollos que debe tener una mujer dentro de una sociedad, que de hecho lo hace. Las mujeres que participamos de una u otra manera hacen las diferencias dentro de las diferentes instituciones en las que formamos parte y no cabe duda que hay que fortalecer cada institución de la mano del Instituto Nacional de la Mujer para poder entonces lograr ese desarrollo que queremos. Lo que hemos escuchado en estos primeros debates es que el Instituto de la Mujer se transformaría en Ministerio de la Mujer. En efecto, ese es el objetivo. Sin embargo, hoy en día el Instituto Nacional de la Mujer ya tiene autonomía, tiene la parte técnica, tiene toda una situación autónoma que le permite desarrollarse. Lo que le falta son los recursos. Y sin embargo, es importante señalar que cuando nosotros presentamos, pues yo debo señalar que nosotros objetamos, en este caso nos obtuvimos del voto en el momento de la creación del Ministerio por el tema presupuestario, por el tema de la redacción que tiene el Ministerio, el proyecto de ley. Creo que hay modificaciones profundas que hay que hacerles al mismo proyecto de ley precisamente porque el primer debate es un debate de puertas abiertas donde todas las personas que quieran opinar con respecto a esta creación pueden participar. Ese día recibimos no menos de... El auditorio lo teníamos lleno dentro de la asamblea. Muchas personas a favor. Otros tenían sugerencias de modificaciones. Realmente mi idea era que se presentaran las modificaciones y se hicieran las modificaciones profundas de conceptos inclusive del tema mujer dentro del mismo proyecto de ley que definitivamente hay que hacer, ajustarla a la Ley de Igualdad de Oportunidades, ajustarla a la Ley del Estatuto de Roma, que son dos leyes importantes en nuestro país, que son leyes de la República basadas en tratados y convenios internacionales, que requiere definitivamente ajustar las funciones del Ministerio de la Mujer a esas legislaciones nacionales e internacionales que exige, pues definitivamente se nos exige a los miembros de la Asamblea Nacional hacer esa armonía con las leyes vigentes. Cuando uno habla de problemas, casi todos tienen cara de mujer y no es que sea uno feminista ni que sea uno... El desempleo tiene cara de mujer. La falta de educación, ahí la mujer tiene una ventaja, pero cuando se traduce en empleo también tiene cara de mujer. La violencia tiene cara de mujer. Y creo que este último tema que abordó, licenciada, tal vez es el más preocupante. Por las cifras de violencia hacia la mujer que está sufriendo Panamá, por el número de niñas desaparecidas, que es un fenómeno que nos está golpeando y que por años hemos visto como temas aislados y creo que ya no podemos seguir viendo como temas aislados. Hablemos de violencia y cómo desde el ministerio este panorama pudiese cambiar si hacemos las cosas con modelos que se han aplicado con éxito en otros países. No cabe duda que a través de las instituciones correspondientes se puede fortalecer la prevención de la violencia, porque yo me enfoco mucho en la prevención de la violencia, donde hay que darle las herramientas a las familias, a las familias para poder que las familias puedan tener esas habilidades, esa manera de poder desarrollar y evitar por todas las circunstancias la violencia dentro de los hogares. Está comprobado que la mayoría de los temas relacionados a violencia está involucrado en el tema familia. Por tanto, hay que brindar precisamente políticas públicas de fortalecimiento familiar para poder lograr que tengan las herramientas. Hay el estrés que se está viviendo dentro de los hogares, la falta de empleo, la falta de educación. Personas que tenían unos trabajos y ahora no los tienen. Por supuesto que ha impactado directamente a la mujer, que tiene diferentes aspectos y no nos hemos dejado de preocupar por los temas del hogar, por los temas de los hijos, por los temas de escuela. Tenemos esa parte intrínseca, las mujeres queremos estar pendientes de todos los aspectos que rodean. Por supuesto que preocupa mucho el tema relacionado al tema de la desaparición de los niños y todo esto. Mira, hoy empieza una discusión importante en la Asamblea General de la OEA y no le estamos dando prioridad al tema pobreza, no le estamos dando prioridad al tema educación. Se están hablando de temas sexuales de nuestra niñez, que son importantes, porque por supuesto que el tema de la educación en sexualidad es un tema importante, que Panamá va a la vanguardia, tiene una ley de educación en sexualidad y afectividad avalada inclusive por el Ministerio de Educación y con unas guías de educación en sexualidad que están ahora mismo implementándose entre todos los docentes y los colegios. Temuna es la ley de un sistema de protección integral de niñez y adolescencia que habla de la protección de nuestros niños desde la concepción. O sea, hay temas que hemos avanzado fundamentalmente en temas de derechos humanos de niñez y mujer. Las mujeres nos vemos fortalecidas cuando nuestras leyes hablan de familia, hablan del fortalecimiento, hablan de las herramientas que necesitamos dentro del hogar. Sabemos que todas estas situaciones causan estrés dentro del hogar, principalmente el tema de la educación, el tema de la tecnología, todo lo que tiene que ver con el derecho humano que rodea a una familia. Hablando de herramientas, el próximo año, en marzo, si no me equivoco, se implementa una herramienta que ha generado mucha discusión como mecanismo para la protección de la mujer y es el uso del brazalete. Exactamente. Sé que en el pasado, incluso antes de que usted fuese diputada, la hemos invitado aquí a hablar de un tema tan controversial porque la pregunta es si al final un brazalete no se va a convertir en la boleta. Exacto. O sea, ¿qué aporte nos puede dar sobre esta iniciativa que finalmente debe implementarse en marzo del otro año? Sí, mira, yo creo que yo ni siquiera había tomado posesión de diputada y la gente seguía hablando de la necesidad del brazalete. Yo creo que el brazalete es importante. Lo único que eso va concatenado con la estructura tecnológica que tenga la Policía Nacional para acudir en una situación de urgencia por parte de la mujer que definitivamente tiene esta situación donde el agresor puede agredirla y que de hecho ha ocurrido. Y es importante fortalecer esto. Yo creo que también es un tema de recursos económicos. Yo creo que hay la voluntad política de poder resolver esto, pero el brazalete no solamente va a atender un tema de violencia en el hogar o violencia doméstica, sino que va a atender otros temas de personas que están ahora mismo en los centros penitenciarios y que requieren de un brazalete porque tienen una situación jurídica distinta que el estar en un centro penitenciario. Así que yo creo que es importante el avance que se ha dado con respecto al tema del brazalete. Yo creo que es un trabajo importante que se está haciendo para poder que se cuente con los brazaletes para brindar real protección. Ahora, habría que ver si es una real protección porque vamos a lo mismo. Lo que avisa el brazalete en cuanto a la situación, la alarma que presenta, queremos saber si la policía va a tener esa presencia inmediata con respecto a esto. Yo soy muy partidaria de las cámaras, el trabajo que están haciendo con las cámaras de seguridad. Pero a mí me parece que las cámaras de seguridad también tienen que estar enfocados en el tema de protección al ciudadano. Hoy en día está la protección en las calles, en las vías principales. Tenemos que entrar a los barrios, tenemos que entrar a nuestras comunidades, a las mismas urbanizaciones para poder proteger no solamente al ciudadano que vive en estos sitios, sino también proteger a la muchacha que va a trabajar en los hogares, por ejemplo, que no puede estar expuesta a situaciones de violencia cuando va en las diferentes avenidas de nuestra ciudad. O sea, hay situaciones que van debidamente organizadas y yo creo que se está haciendo un esfuerzo importante con respecto a la incorporación de los brazaletes, además de la incorporación... Porque los brazaletes también previenen el tema de lo que tiene que ver con los agresores. Mira, el tema del registro de agresores. Necesitamos la reglamentación de los registros de los agresores. Ni la alerta ámbar. Ni la alerta ámbar. O sea, poco. Y necesitamos el reglamento de eso porque eso va a ayudar para darle herramientas a la Policía Nacional para llegar más rápido a las autoridades, al Ministerio Público. ¿Y qué hace falta para que finalmente podamos implementarlo? Porque existen las normas. Existe la norma, pero mientras no esté reglamentada no se puede aplicar la norma. Eso pasa con muchísimas leyes que la Asamblea Nacional ha hecho el trabajo, el presidente ha sancionado. ¿Quién la tiene que reglamentar, diputada? En este caso, la ley, la alerta ámbar y el Ministerio de Seguridad tiene que ver con esto. De ahí está el Ministerio de Desarrollo Social que también forma parte de esto. En este caso, el registro de agresores es un tema más bien de seguridad. Así que todas estas instituciones de los ministerios tienen que enfocarse en reglamentar las leyes porque ¿de qué nos sirven tantas leyes si no tenemos una reglamentación? Si no se aplica. Vamos a lo mismo, vamos a crear un ministerio de la mujer, la Asamblea hace su trabajo, aprueba crear el engranaje gubernamental, vamos a la sanción. El presidente puede ser que lo sancione porque definitivamente hay voluntad política para esto, pero entonces ¿qué hacemos con toda la estructura que esto necesita? Entonces el Ministerio de Economía y Financias nos tiene que decir si existen o no los recursos para ello. Las circunstancias y los problemas sociales que estamos evidenciando pues hacen impostergable ya la aplicación de estas normas. Diputado, un placer tenerle con nosotros y esperamos, bueno, en la medida que avance y la aprobación de esta ley que crea el Ministerio de la Mujer en Panamá podamos tener y compartir con usted los avances y la importancia de esta reglamentación y creación del Ministerio. Gracias por estar con nosotros. Hay más que compartir, Icar.